He despertado junto a ti En absoluta soledad He llorado recordando aquel día En que te conocí Todo era luz y sal Y ahora un gusto amado invade cada caricia Y no hay excusas Que pueda inventar No hay excusas Nada es igual No hay excusas Preferiría seguir Intentando ignorar El vacío que ahora ocupa tu lugar Y no hay excusas Que pueda inventar No hay excusas Nada es igual No hay excusas Que pueda inventar No hay excusas Carreras a contrarreloj Disparando a bocajarrón ¿Cuánto podrás aguantar? ¿Cuál es el precio a pagar? Y ahora ya lo sé Ya lo sé No tengo nada que perder Descansemos en paz No hay excusas No hay excusas Que pueda inventar No hay excusas No hay excusas